¡Suscríbete! Si ven que no podemos hablar en el programa de hoy, es por la lluvia, exactamente, pero ustedes no se preocupen, más al ratito van a ver el video de todo lo que recabamos en Filux, hoy jueves que inició. Súper recomendable, no se lo pierdan totalmente gratis, Filux Ciudad de México.